Música Bienvenidos a JacobJakeTV1 Yo me alquilo para el 14 de febrero Amigos, las siguientes tarifas son así Solo amigos, 200 pesos Novios de manita sudada, 300 pesos Amigo con derecho, incluye tacos, 400 pesos Cena de enamorados, incluye fotos en Facebook Y tu pagas la cena por 500 pesos La cena en casa con tus padres por 1000 pesos Si quieres puedes añadir 200 pesos más Para que tu pagues un total de 1200 pesos Si quieres que impresione a tus padres Y tus papás digan, wow Mija, donde conseguiste un nombre tan exitoso Estoy muy orgullosa de ti Que ahora este 14 de febrero Tengas un novio tan chingón Simular amor, fácil, 3000 pesos Incluye besitos y regalos sorpresa Si quieres que te crean de neta 6000 pesos Y empezamos desde el 13 de febrero Y terminamos un mes después Para que dure la inversión Y que no todo el mundo se de cuenta Que alquilaste un novio Para no estar sola el 14 de febrero También incluye publicaciones tiernas cada dos días Besitos, abrazos a gusto de la clienta Así que este 14 de febrero No te quedes solo y desamparado Abandonado No te lo mereces Ve a JacobJakeTV Y alquila un novio Para que te apapache Ahora que si quieres tener de novio un youtuber Pues te va a costar la gatita Porque ya no estamos hablando de dinero ¿Verdad? Comenta, comparte y suscríbete Y si deseas un tratamiento VIP Lo único que tienes que hacer Es suscribirte And that's it